MÚSICA MÚSICA Hoy vamos a conocer sobre la historia de dos vehículos que para nosotros y para el mundo automotriz también es bastante importante porque son, si no raros, un poco escasos. MÚSICA 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 Mi carro es un Pontiac Trans Am, es un Fiber Trans Am, es un 1979, motor 4.9 turbo, este carro es especial, ¿por qué razón? Porque este carro originalmente es un Official Pace Car, es el carro oficial de las carreras de Daytona y de Indianapolis 500 millas. MÚSICA 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 y es parte nuestra. La versión de este vehículo Custom Line es del año 53, coincidencialmente es el cincuentenario de la Ford. Porque la Ford inicia la producción de estos vehículos en 1903. Entonces este vehículo salió bastante especial. Ustedes lo ven, tiene la mascarilla, un tipo de bala, porque vino después de la recesión de los años 40. Es un vehículo que dio realce y realmente ayudó a la Ford a restablecer su nivel que tenía de producción de vehículos. Este carro tiene un motor de 8 cilindros, en el cabezote son adheridos, no tiene el cabezote separado. Tiene un motor de una caja de 3 marchas adelante y el retro. Y la transmisión de este es semi-montañera. Bien, la afición inicialmente comenzó en el año 72, cuando comenzamos a incursionar en el mundo automovilístico, corriendo las carreras que en esos años se daban. Hasta que en el año 74, concretamos desde ahí, comenzamos con mi hermano mayor, Enrique Mayorga. Empezamos a la primera vuelta a la república que dimos nosotros. Obviamente son vueltas que a veces, yo creo que el carro se dañaba hasta antes de la arrancada, sino otras hemos aguantado unas 4, unas 6 etapas. Pero ahí comenzó nuestra afición. Y concretamente, comenzar a comprar vehículos clásicos, o que veíamos que se iban para clásicos, tenerlos, restaurarlos, buscarlos de la forma de mantenerlos, casi como cuando salieron del almacén. Esa ha sido nuestra meta. Esa idea nos ha unido a todos los hermanos, y es más, a hermanos, sobrinos, y que todo el mundo se ha adherido. Y cada uno también en su casita tiene un vehículo, aunque sea, pero ese vehículo lo tratan de cuidarle. Y es una pequeña competencia entre nosotros y la familia. Ver quién le cuida mejor y quién le mantiene de mejor manera al vehículo clásico. Ya digo así, mis hermanos, mi papá, mis sobrinos, mis hijos. Cada cual mete la mano en lo que puedan, si no pueden, se les ayuda. Y ese es el cariño que se les tiene a los carritos. El que tiene un carrito clásico, que no le abandone. Es parte de la familia prácticamente, y mejor hay que darle más vida de la vida que ella tiene, por sus años mismos de existencia que tienen. Así como por ejemplo este es el más cariñoso, el que le tenemos más cariño aquí en la casa, pasa bien cuidadito. Y lo bonito es tener los carros y un fin de semana, un rato que se puedan coordinar los tiempos entre la familia, sacarles, disfrutarles un fin de semana, darse una vueltita, un paseo. Es lo bonito, porque la gente le aprecia. Se ven a los autos que prácticamente en la actualidad ya no se ven mucho de estos. En mi familia siempre nos han gustado los carros. Como te digo, no solo a mí o mi papá siempre. La afición viene desde mi abuelito. Mi abuelito ya falleció hace algunos años atrás, ya son como unos ocho años que falleció. Mi abuelito desde joven también tuvo siempre la afición por los carros. No es que nos inculcan, no es que nos obligan o nos impulsan a seguir, sino que es la pasión. O sea, nosotros vemos, nos reflejamos en nuestros padres, en nuestros tíos, en mi abuelito, nos reflejamos, vemos que ellos tienen pasión por tener los carros, por cuidar, por limpiarlos, por tenerlos bien. Entonces, esa es la afición que nos ha nacido y nosotros todos hemos acogido esta afición. O sea, siempre hemos tenido el gusto de estar con los carros, a nosotros la familia nos ha unido bastante. Hemos tenido reuniones familiares, reuniones por ayuda. Muchas veces uno se queda dañado en un vehículo, todos vamos a ayudar. Siempre estamos con tíos, con mis primos, cualquiera. Nos llamamos entre nosotros y nos damos la mano en los carros. Tengo algunos primos, tengo un primo que tuvo una mecánica, mi tío también tiene una mecánica. O sea, nos encanta estar arreglando, metiendo mano en los fierros. Nosotros, sepamos mucho o poco, siempre estamos ahí, nos gusta estar limpiándolos, cogiendo el mínimo detalle. Y toda la familia ha acogido esto, entre hombres y mujeres. Mi familia, yo pienso que de alguna manera, algunas gotitas o algo tenemos de aceite o de gasolina en las venas, porque esa es una tradición que nos ha venido dejando nuestro padre, quien era amigo personal y muy amigo de Loco La Rea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!